... Me recuerda a un pueblo de la infancia... ¿Ah? ¿Sabes cuando de repente te viene un olor y te recuerda a algo? Sí, sí. Bars Urbana. Acueducto. Ah. Perdona. No, es que me hace gracia que lo leas. Ya, es que soy muy de leer yo. Tranqui. ¿Te gustan las fotografías paisajísticas? Bastante, sí. Antes hacía fotografía. ¿Ah, sí? ¿En color o en blanco y negro? En ambas, con las dos. A mí me gustan. En blanco y negro. Ah, o en general. Sí, sí, sí. Bueno, es que yo antes hacía fotos. Me apunté a un curso y todo. ¿Y ya no haces? Hace tiempo que ya no. Tenía un Instagram donde colgaba todas las fotos que hacía yo. ¿Y ya no lo usas? No. Me hubiera gustado verlas. Eh, bueno, la cuenta aún existe. Ah. ¡Qué guay! Ah, ¿la vas a colgar? Sí.